¿Qué más para mí se te hizo? Ciclo que me trae negada Amante de ti estoy presa Con duro estoy embrujada Tormenta de sensaciones Robaste mi corazón Disipaste mis temores Conquistaste mi razón Tú eres leña, yo soy fuego Cantela y entre nosotros No hay quien apague este incendio Somos llamas de pasión Del calor de sentimiento Amante sin condición Tanto ardor en nuestros cuerpos Perfecta combinación Tú eres leña, yo soy fuego Cantela y entre nosotros No hay quien apague este incendio Somos llamas de pasión Del calor de sentimiento Amante sin condición Tanto ardor en nuestros cuerpos Perfecta combinación